El proyecto de Bors Control nació a partir del Grupo de Investigación Sistemas Dinámicos de Control de la Universidad Pública de Navarra. Entonces, sabíamos que nuestro conocimiento se podía trasladar a la industria y lo que queríamos era no solo aplicarlo en el sector eólico, sino buscar otras aplicaciones de otros sectores en los que la ingeniería de control tenga todavía cabida. Y sí que hemos iniciado diferentes proyectos con empresas de otros sectores y otras aplicaciones para buscar unos acuerdos y proyectos de colaboración en los que podamos aplicar la ingeniería de control a otros sectores. Los planes de futuro de Bors Control es situarse como un referente en la ingeniería de control a nivel nacional e ir buscando diferentes sectores y actividades clave en las que la ingeniería de control tiene mucho que aportar, sobre todo en temas de optimización. Lo que nosotros ofrecemos también implica mucha colaboración con el cliente, conocer muy bien su sistema, su problemática, abrirnos y emprender y ir de la mano. Además, hemos encontrado muchas empresas que nos han abierto las puertas. Nos ofrece toda esa parte de pasión por la ingeniería de control y por resolver problemas.